Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información Generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy, jueves 24 de junio 2021 el año Oiga, ya es el día de San Juan Hoy debe llover, ¿no? Según las tradiciones Hoy tiene que llover Y hoy, hace mucho tiempo En nuestra infancia inconsciente Nos íbamos y nos salíamos a mojar, ¿se acuerda? Que le tiraban los globazos y todo eso Bueno, ya no se vale Y además es causa de multa también Para que no lo anden haciendo Pero sí, yo me acuerdo todavía Cuando mi abuela nos sacaba el patio Mójense ahí, pónganse A manguerazos un rato Porque ya llegó el verano Y es época de San Juan Es el día de San Juan Bueno, pues sí Así las cosas Se mojaba uno el día de San Juan Hoy tenemos que ser más conscientes De que no hay agua Y que no podemos andar desperdiciándolo así Pero igual y podemos Este, ¿cómo se llama? Pues Seguir la tradición De que sí llueva, por favor De que caiga lluvia el día de hoy Ojalá que sí Muchas gracias por estar con nosotros A través del canal 60 de Convocable En el Lobo 106.1 En LoboTV.com En Lobo106.com Que también ahí en estas páginas de internet Usted nos puede ver y escuchar Y también estamos En el La aplicación De LoboStream Que la aplicación De LoboStream Es para Android Y para Este Para iOS Y usted la puede Fácilmente Bajar de App Store Y Play Store Y ahí está Lista para que usted Nos dé esta oportunidad Y nos haga el favor De estar ahí Viéndonos Y demás En nuestra página De Lobo106.1 También en Facebook Y de LoboTV Chihuahua Por cierto Que en estas dos Está toda la hora Toda la hora Este Está el El La Disponible programa Para que usted nos vea Completito Hay gente que me dice Te veo todo en el rato En el Facebook Es más El otro día Me mandaron una foto Que me están viendo en una tele Porque mandaron la transmisión Del video de En Facebook A la tele Muchas gracias Este también aquí en Chihuahua Entonces nos puede ver en la tele Directamente transmitido Desde el Facebook De su teléfono A estos dispositivos Nuevas Estas Smart TVs Muchas gracias por eso De verdad Estamos en muchos De los espacios De grupos De política De noticias De todo esto Lo cual yo agradezco mucho Que nos hagan ese favor De compartir el video Y si usted lo puede compartir Pues también Muchísimas gracias De verdad Por este Por hacerlo Y por estar con nosotros El día de hoy Así a través del Facebook Ahí todos en contacto También tenemos el WhatsApp Y por supuesto También tenemos el Telegram 614-106-1074 Es el WhatsApp Y el Telegram De Lobo 106.1 Espero que usted Nos dé esa oportunidad De estar juntos De comentar De mandarnos Quejas Sugerencias Comentarios También por supuesto Fotografías Videos De lo que a usted Le está pasando Que finalmente Eso es lo más importante Para nosotros Ojalá Que así lo haga Ya listos Pues transmitiendo Y aquí en contacto Para decirle Las notas más relevantes De los últimos momentos Bueno Ayer salió El secretario de Hacienda Que por cierto Acaba de platicar Hace dos días con él Y me dice Que sí va a venir Al programa Y que nada más Tenía unos días Que tiene que hacer cuentas Y que tiene que estar Con cosas de su agenda Y que después La otra semana Nos veamos por acá Ojalá que sí Pero ayer dice El secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez Que sí va a haber recursos Para la siguiente administración En un asunto De enojo personal El gobernador Lo expresa A través de redes Y dice Que algunos colaboradores Pues no tienen dignidad Literal Andrea Mesa La Miss Universo Chihuahuense Apoya a la gobernadora Y le desea Un buen gobierno Homicidio El mayor reto Para la próxima administración Dicen las autoridades Y para la anterior Y para este Y para todas Y nomás no bajan Las cifras de homicidio Estas y muchas notas más Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno Ayer El gobierno estatal Estuvo tocando Un tema Que tiene que ver Con los recursos Los recursos Porque han dicho Que va a ser Una mala situación financiera La que reciba La próxima administración Que encabezará La gobernadora electa María Eugenia Campos Galván Sin embargo Arturo Herrera Gutiérrez Que es El secretario de Hacienda Y Crédito Público Del gobierno Del estado de Chihuahua Se da Un asunto De decir Nosotros no vamos A tener tan malas cifras Va a haber dinero Ayer se reunió El secretario de Hacienda Con el secretario de Hacienda Este El secretario de Hacienda Del país Y le dice Que si tiene ciertos apoyos Que ojalá se concreten Porque de ello depende Si fuéramos matemáticos Diríamos Bueno Pues si En septiembre Falta Una tercera parte del año Por vencerse El 8 de septiembre Pues te va a faltar Cuatro meses Y 22 días ¿No? Para que se termine el año Entonces quiere decir Que esa cantidad De recursos La tercera parte Le deberían de corresponder A la siguiente administración Pues yo ya Con que saquen Lo de la nómen Y lo de los aguinaldos Con eso Pero bueno Aquí está lo que dice Arturo Fuentes Vélez Sobre los recursos Que va a haber Porque mire El gobernador se reunió Ayer con Arturo Herrera Para revisar Las solicitudes De apoyo financiero Al estado Así como otros temas Entre los que Asuntos a tratar El mandatario Abordó la agenda Que se construyó Durante la visita Del secretario federal A Ciudad Juárez Donde dijo Que iba a haber obras Después Arturo Fuentes Vélez Dice que Al tomar posesión El siguiente gobierno Recibirá Suficiente dinero Recursos para cumplir Con compromisos Más inmediatos Que enfrentará Esto es lo que dice El secretario de Hacienda ¿Cómo vamos a entregar Nosotros Las finanzas del estado? Primero que nada Con las líneas De corto plazo En cero Se han pagado En su totalidad Los créditos Que este gobierno Contrató Durante el término De esta administración El día 31 de mayo Como lo marca La ley de disciplina financiera Hemos liquidado También la totalidad Del mecanismo Que se conoce Como cadenas productivas Que es un mecanismo De descuento De facturas Para que los proveedores Puedan cobrar De una manera más rápida A través de una institución bancaria Con un descuento En su factura Dejaremos suficientes recursos Para cubrir Todas las prestaciones Salariales A las que los colaboradores Del gobierno del estado Tienen derecho Y dejaremos también Dinero En las cuentas Para que la administración Entrante Cumpla con los compromisos Más inmediatos Que enfrentará A su llegado A su llegada Recibirán pues Una administración Financiera Estable Si con áreas De oportunidad Pero en un trabajo Que no termina Y que tendrá que seguirse Haciendo durante los próximos Seis años Si con áreas De oportunidad Me preocupan Las áreas de oportunidad Pero pues ya lo platicaremos Con él aquí en cortito Y se lo voy a tratar De que usted lo escuche Y que lo entendamos ¿Hasta dónde? Cifras reales Teníamos 49 mil millones De deuda Lo bajamos a 47 mil Que es lo que están diciendo ¿Cuánto significa esto En pagos mensuales? ¿Cuánto de lo que tiene El próximo gobierno Ya va a estar Perfectamente etiquetado Para que se tenga que pagar En esos rubros? ¿Cuánto le dejan A proveedores En deuda? Porque seguramente Va a haber una deuda Ahí a proveedores Todo esto pues Recordó que al llegar A la actual administración En el 2016 Había una bancarrota Prácticamente Con saldos en las cuentas Por sólo 21 millones De pesos Y tres meses Por cubrir De nóminas De pagos Dicen Y gasolina Nos querían vender Esto es lo que dijo Arturo Fuentes Vélez Lo que nosotros recibimos En octubre de 2016 Fue una administración Prácticamente en bancarrota Saldos en las cuentas Del gobierno del estado Por alrededor de 21 millones de pesos Filas de proveedores Que venían a cobrar Todo lo que se les había Dejado de pagar Desde el mes de abril De ese mismo año Al día siguiente Que llegamos Literalmente Se nos iba a suspender El servicio de internet De energía eléctrica De telefonía Por los adeudos Que tenía el gobierno No había una estación De gasolina Que le pusiera gasolina A un vehículo Del gobierno del estado Si no se le pagaba En efectivo No había un taller mecánico Que nos recibiera Un vehículo a reparación Si no se le pagaba En efectivo Y por adelantado De ese tamaño Era la crisis financiera Que nosotros recibimos De ahí que Una de las primeras acciones Fue la reestructuración De la deuda Heredada De la administración anterior Una deuda Que se había recibido En la administración anterior En 12 mil millones De pesos Y que a nuestra llegada Ya superaba Los 49 mil millones De pesos Que barbaridad Bueno Pues esa fue la situación De hace 5 años Hoy Ellos prometen Que será diferente Vamos a ver Hasta donde Y que tan transparentes son Porque el gobernador Ya anunció Que todos los documentos Se van a publicar En internet En las páginas Del gobierno Pues ya publicados Ahí veremos Cuánto dinero queda Cuánto no Cuánto qué Qué obras se quedan Inconclusas Y en qué hay que invertirle Ya lo veremos Eso No tiene vuelta de hoja De aquí a septiembre Va a pasar el tiempo Se lo aseguro Si pasó la campaña Pues usted cree Que no va a pasar Los dos meses Que faltan Para que llegue El 8 de septiembre Pero claro que sí Bueno El gobernador De Chihuahua También ayer Hizo una publicación En sus redes sociales Un texto En su cuenta de Facebook Tanto oficial Como personal En las dos En la que critica La falta de lealtad Por parte de personas Que en su momento Fueron colaboradores De su gobierno En la publicación El mandatario señala Que más allá De la ofensa pública Que ha recibido Por parte de quienes En su momento Tuvieron la oportunidad De trabajar en la administración Se siente excepcionado De la forma En que estas personas Atentan contra su propia dignidad Solo para mantener Un puesto de trabajo Aseguró que siente Pena ajena Por esta forma de actuar Y que por su parte Mantiene la consistencia Tranquila De quienes son Sus lealtades Más cercanas El gobernador Está dolido No le gustó El resultado Y bajo el resultado Está viendo La perspectiva De un futuro Creo que Pues está bien Que no le haya gustado A veces lo que no está bien Es publicarlo En redes sociales Pero bueno Él sabe Y creo también Que las personas Toman decisiones Que son A raíz Y en entera Conciencia Y que todos son adultos Todos son adultos Mucha gente Mucha gente En el gobierno En el gobierno del estado Apoyó La candidatura De los del PAN Pero porque son conocidos De ellos Hombre Pues son de toda la vida Se han visto Entonces claro Que en las tardes Iban a una campaña O los fines de semana Iban y repartían volantes O estaban ahí A la orden Diciendo Oye ¿En qué te apoyo? ¿Cómo te ayudo? No estoy hablando De recursos públicos Ni nada Esto No estoy hablando De simplemente El conocimiento De la gente Lo que venía De antes Y no simplemente Un periodo De cinco años De un gobierno Creo que Eso también Se tendría que venir En perspectiva El gobernador No puede pedir Una lealtad A un puesto De trabajo A una persona Que a lo mejor Conocía antes A otras personas Del PAN Simplemente Por conocerlos Es el caso De Por ejemplo De Roberto Lara Con Marco Bonilla Si eran socios Conocidos de toda la vida No hubo ningún problema Y el interna Del PAN Aquí en el municipio De Chihuahua Pues cómo iba a ver Si eran amigos Desde antes Es lo que le digo Entonces Esas amistades Pues son amistades Simplemente Y si hoy uno va a ser Diputado Y el otro alcalde Pues bueno Los dos amigos Van a hacer algo En esta administración Y eso es otra cosa Yo creo que ahí Fue de más En exceso El dolor expresado Por el gobernador Pero bueno Pues así las cosas Y en esta situación Estamos ya Unas semanas De que se termine El poder Yo entiendo Que muchas cosas Se ven con otra perspectiva Y Andrea Mesa Que es La Miss Universo Envió felicitaciones A la gobernadora Electa Maru Campos Dijo que Dijo que Espera Apoyarla Y que le da mucho gusto Que sea gobernadora Y Maru Campos Puso un post Una publicación En la cual dice Que Se siente agradecida Y sé que grandes Que grandes cosas Pueden hacer juntas La Miss Universo Y la gobernadora En Chihuahua Esto es lo que dijo Andrea Mesa Miss Universo Chihuahuense Así es Me da mucho gusto Que tengamos Una mujer En un puesto Tan importante Representando Nuestro Estado Le deseo A lo mejor En esta nueva trayectoria Y ¿Sabes qué? Yo pienso Que esto va Más allá De los gobiernos Esto va Muy ligado A nuestra cultura Sí Eso es importante Lo que dice Andrea Mesa No es nada más El hecho De que sea O no sea Una gobernadora Sino esto tiene que ser Algo que llegue A la cultura Y que las decisiones Las puedan tomar las mujeres Y que estén en puestos Importantes Y que sigan creciendo En todas las áreas Ojalá que así sea Y qué bueno Que dos mujeres Que en este momento Son centro de atención Pues hagan sinergia En alguna actividad Y ojalá que Andrea Mesa Venga por acá a Chihuahua Y podamos tener actividades Con ella Llame la atención En esto de Que las mujeres Sean incluidas En muchas actividades Y también Que tengan los mismos sueldos Es una de las promesas De campaña de Marue Lo de los mismos sueldos De las mujeres Por ejemplo Mismo trabajo Mismo sueldo Bueno Vamos a mensajes 614-106-1074 614-106-1074 Y en Facebook Live Ahí están sus comentarios Quejas, dudas, sugerencias Lo que usted nos quiera Platicar por la mañana Quiero agradecer Muchas de las felicitaciones Que el día de ayer Siguieron llegando Muchas gracias De verdad A mis teléfonos personal A mi Facebook Al de la estación Gracias, gracias, gracias Mensajes y volvemos Estamos por la mañana Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Un canal de baja presión Se extenderá sobre el interior Del país En interacción Con la onda tropical Número 4 Que se ubicará En occidente De las costas de Jalisco Ocasionando lluvias fuertes A muy fuertes Acompañarse a actividad eléctrica Y posibles granizadas En el noroeste Occidente Centro y sur del país Intervalos de chubascos En Sonora Nuevo León Tamaulipas Yucatán Y Quintana Roo Para nuestro estado Cielo medio nublado Lluvias fuertes Y viento de 20 a 30 kilómetros por hora Con ráfagas de 80 Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua máxima 36 Mínima 23 Juárez máxima 38 Mínima 26 Guerrero máxima 31 Mínima 17 Jiménez máxima 36 Mínima 22 Ojinaga máxima 41 Mínima 28 Huachochí máxima 26 Mínima 13 Madera máxima 27 Mínima 15 Informo para Sistema Radio Lobo Ayamay Tolivas Regresamos Por la mañana Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga Con los granos concentrados De arroz, soya y trigo TRIENEN Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide TRIENEN Llamando al 411-1858 En Gobierno del Estado Con decisión y responsabilidad Arrancamos la entrega De un maratón de obras De largo alcance social Como el Hospital de Ginecobstetricia En Cuauhtémoc Parral y Camargo El Hospital Integral de Ojinaga Y el Centro de Salud En Casas Grandes Chihuahua es hoy Un mejor lugar Gobierno del Estado Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia a las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas Para tu negocio Volantes, manuales, tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos, en fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Cortes o el cámara La imprenta que liga que buscáis Hola a todos La imprenta que te apague Encontre tu control Encontre tu control De la imprenta que buscáis Encontre tu control Encontre tu control Encontre tu control Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Sómate en Enlace Estatal! ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Tíralo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Voce en Frecuencia. Sintoniza la Naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera. En tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9 Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV, contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Definitivamente el uso del cubrebocas forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos... Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Yo quiero agradecer la comunicación que tenemos con algunos departamentos del ayuntamiento en este caso porque realmente están haciendo muy bien el trabajo en cuanto a las denuncias ciudadanas. Igual y no a las horas de que usted lo denuncia, pero van y revisan y luego ya mandan la cuadrilla. Primero hacen la revisión exactamente qué requiere y luego ya se manda la cuadrilla ahí en la zona. Y en este caso nos mandaron la reparación que hicieron en la avenida Calle Ramírez y Chepe. Dice que aplicaron asfalto en torno a las vías por aquel vehículo que habían señalado que estaba golpeado abajo del cárter por haber pasado por ahí por la vía que estaba prácticamente arriba. Entonces dice que ahí está. Y también informo que es probable que este año la calle sea reencarpetada para poder arreglar todos los otros espacios. Pero por lo pronto se hace la atención primaria y después una más profunda. Así es que ahí está lo que nos dicen de esta intersección de la calle Ramírez y Chepe. Por otro lado también nos dicen que en la calle Sabino no pasa la basura y que ya la denuncia ciudadana fue atendida. Solo queda la calle Gilguero porque están pavimentando y arreglando. Ya se atendió, solo falta eso. Espero que eso sea a lo que se refieren las personas hoy. Si hay algún problema ahí en esta calle en particular, mándenlo. Nosotros tenemos esa comunicación y la verdad ha sido muy abierta y muy sincera de parte de la gente del ayuntamiento buscando solucionar los problemas, cosa que nos lo agradecemos mucho, de verdad. Bueno, luego acá tenemos otro mensaje que dice esto. Dice... A ver, ¿dónde está? Porque aquí lo había visto yo. Dice, buenos días, Jonathan. Saludos. Ok, no, ese ya. Y lo acabé de ver otro. Entonces este otro dice, buenos días, anteriormente los vehículos de carga tenían que seguir la ruta sur por la carretera Aldama hasta Fuerza Aérea y de pronto esta ruta dejó de ser obligatoria y ahora circulan los camiones de carga hasta con dos cajas por la Lombardo Toledano. Es una vialidad que no soporta el tipo de circulación. Ojalá y no veamos algún accidente y ve en la Lombardo Toledano unos trailers ahí con doble caja en ese lugar que dice él, no deberían de circular por esa área. Creía yo que también por Libramiento, ¿no? Esa es la zona, Libramiento y allá por la carretera Aldama. Pero bueno, a ver qué pasa. Un mensaje de lo que usted nos envía grabado. Ahí le va. Buenos días a todos. Quiero comentar que me parece muy vergonzosa la actitud de Corral. Muy inmadura, muy visceral. Porque pues cada ciudadano, independientemente si trabaja en el gobierno o donde trabaje, es libre de apoyar a quien quiera. Independientemente también si apoyan amigos de toda la vida, que pues es muy válido. Si quieren apoyar un proyecto de otro gobierno o de otro partido con el cual él ya no coincidía, pues está muy libre cualquier persona de ejercer su derecho. Y únicamente pues se ve que no le funcionó su apuesta de apoyar a Morena. Y pues creo que tendrá que pagar las consecuencias de un gobierno muy tibio y muy mediocre. Gracias, buenos días a todos. Bueno, ahí está su mensaje. Ya sabe que aquí todos los escuchamos, todos los pasamos. Ese es nuestro compromiso, leer todo. Dice, buenos días. Si no alcancé a vacunarme a medida de 50 y más, ¿sabes cuándo puedo recibir la primera dosis? En 40-49, que es lo que van a dar a conocer para la próxima semana. 40-49. Si usted ya no alcanzó la primera dosis en su edad, tiene que esperar la siguiente primera dosis. No puede empezar en la segunda dosis, no va a ser que le cambien la marca de la vacuna. Bueno, que en Alemania ya están poniendo segundas vacunas de otra marca y pues dicen que no les ha ido mal. Quién sabe cómo están los estudios que ellos están realizando, pero dicen que se pueden poner segundas. Pero yo no voy a meterle aquí ideas. Por lo pronto, en la siguiente edad. Si usted se le va a su edad, no puede empezar la primera vacunación en la segunda dosis. Y para aquellos que se les perdió el comprobante de la primera dosis, hoy es el día después de las 2 de la tarde para ir ahí y platicar y dialogar con ellos a ver cómo le van a hacer con la segunda dosis. ¿Todavía están solicitando sangre? ¿Todavía? ¿Sí? Sí, todavía no la han conseguido. Sangre tipo B positivo o también puede ser O negativo para el señor Manuel Gallardo. Anguiano, cuarto, 11, cama 30, en el Issste, ahí en la sección de cirugía, 614-606-2173, el teléfono. Bueno, la alcaldesa María Angélica Granados Tres Palacios realizó la inauguración del lactario del DIC municipal. El lactario se adaptó a un área dentro de la oficina del DIC municipal ubicada en la avenida Carbonell para que las mamás puedan ahí dar de comer a sus bebés. Este es un lugar en donde se tendrá un área digna, privada, higiénica y accesible para las empleadas municipales para que en el periodo de lactancia puedan, pues, extraer la leche, conservarla e incluso, pues, dar de comer al bebé si es que lo tienen ahí. Pero es una zona importante. Yo me acuerdo que mi esposa así le dio leche a mi hija durante buen tiempo. O sea, iba y se extraía la leche y luego la guardaba. Había unas, este, ya me voy a entrar aquí al comercial, pero hay unas, este, pequeñas loncheritas así como especiales con unos cubitos de estos de hielo, este, artificial de gel que los ponían para guardarlo y, este, y así las dejaba. Bueno, pues, estas áreas se abrió y ahí estuvo Manque Granados en el momento de inauguración. Aquí está. Una, dos, tres. Tres. Bravo. ¡Muchas felicidades! Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Es una pequeña oficinita ahí que les adaptaron para lactarios, para la gente del DIF. La alcaldesa en este evento informó de su reunión con el alcalde electo Marco Bonilla. Se habló de muchos temas. Ella dice, pues, fue un diálogo cordial donde se tocó seguridad, desarrollo económico, pandemia y la etapa de transición, ¿cómo va a ser? Esto es lo que dice Manque Granados. Una, dos, tres. Fíjate, hablamos de, pues, de varias cosas. Fue un diálogo, por cierto, muy, muy cordial. Pues, Marco conoce bien ya, o bien la administración. Hablamos del tema de salud, pues, el COVID, ¿verdad? La pandemia sigue, ¿cómo vamos a hacer ese cambio de estafeta para que sea lo más terzo? Que va a ser terzo, va a ser un cambio de estafeta ejemplar. La transición, hablamos de eso, hablamos, por supuesto, de seguridad, de desarrollo económico, y los temas que son más sentidos para la sociedad. Pero, sobre todo, hablamos de cómo vamos a hacer esta transición, ese trabajo de entrega. Todo, por supuesto, en el marco que la ley nos indica, en el marco jurídico correspondiente. Y llevando a cabo reuniones, es lo que estamos todavía planeando con los equipos, y vamos a llevar a cabo reuniones semanales, y vamos a tener algunas reuniones por gabinete, como lo dijo bien ayer él, en enfoque económico, en enfoque social, en enfoque en seguridad. Y, pues, pues, repito, un diálogo cordial, una cuestión de ponernos muy bien de acuerdo entre los equipos. Bueno, y también habló Telma Rivero, que es la presidenta del DIF Municipal. Comentó que la dependencia se ha hecho responsable de los menores, que se han quedado huérfanos y totalmente sin ningún adulto que se haga responsable de ellos, a raíz de la pandemia del COVID-19. Dice, no solamente por el asunto de la pandemia, luego no vemos la dimensión de la tragedia. Estaba yo viendo las cifras de personas que murieron durante el año pasado, y se esperaba que murieran ochocientas y tantas mil. No tengo aquí, pero le voy a traer mañana las cifras exactas. Ochocientas sesenta mil, ochocientas setenta mil personas que murieran en el país el año pasado, por causas naturales, por una enfermedad, por lo que sea. Era la expectativa a raíz de lo último que había pasado en los años del 2011 al 2018, al 2019. El 2020 murieron casi un millón doscientos mil. Estamos hablando de casi quinientas mil personas más, de las cuales ya sabemos que doscientas treinta y un mil murieron por la pandemia. Probablemente otras cien mil más que no fueron hechos los exámenes. Estamos hablando de trescientas y tantas mil. Y otras ciento cincuenta mil, ciento cuarenta mil más, murieron porque no hubo una atención oportuna, porque no hubo un seguimiento, una enfermedad, porque los hospitales colapsaron, por muchas cosas. O sea, le debemos a esta pandemia quinientas mil personas que fallecen. Y estas tragedias no se dimensionan hasta que no vemos estos casos. Niños huérfanos sin nadie que los pueda atender porque murieron sus papás de COVID. Esto ha pasado en casos en Chihuahua y el DIF se hace cargo de ellos, intentando, claro, su proceso de adopción y demás. Pero esto es lo que nos dice Telma Rivero. Sí, no nada más por esta enfermedad, sino cualquier enfermedad. Cuando se acercan a nosotros o nosotros nos alteramos, buscamos a las personas, en ocasiones se caen por los abuelos. ¿Qué podemos hacer con los abuelos? ¿Cómo nos podemos ayudar de una manera alimentaria? Aseguramos que los niños estén asistiendo en forma digital a la escuela para que no pierdan su derecho a la educación, a la salud. O sea, se hace un estudio socioeconómico, se entrevista a la familia donde se van a quedar los niños, esperando que haya una familia que los acoja, sus abuelos, sus tíos, etcétera. A veces es la mamá o el papá que se quedan solitos. Muchas veces necesitan apoyo y los canalizamos a algún centro de administrar infantil para que el papá o la mamá que vive pueda continuar trabajando, en que deje a su criatura, a su bebé, a su niño o a su niña en un lugar seguro. Entonces nos canalizamos a centros de bienestar infantil, a casas de cuidado diario o las estancias infantiles. Bueno, ahí está lo que pasa. Estas son tragedias y verdaderamente tienen nombre y apellido. Por eso cuando me dicen, esta política pública del cubrebocas, eso derivó en personas que murieron. Esta política pública de que teníamos un millón de vacunas pero no las aplicamos o las aplicamos más tarde, eso deriva en personas que se enferman y que tienen una expectativa de vida diferente a partir de las secuelas de la enfermedad o de fallecer. Bueno, oiga, ayer nos visitaron aquí el director del Instituto Municipal del Deporte y también el promotor de la pelea de campeonato mundial Supergallo que se va a jugar en el gimnasio, Rodrigo Mequevedo. Ahí va a ser la función el día sábado a las 3 de la tarde. Tengo en este momento boletos dobles, tres boletos dobles que le vamos a dar a quien nos marque en la línea 4-118-106. 6-14-4-118-106. Tres personas, tres llamadas, tres boletos dobles para que se vayan a ver esta super pelea que está padre, el campeonato mundial Supergallo el día sábado en el gimnasio Rodrigo Mequevedo, sábado 26 de junio a las 3 de la tarde. Aquí tenemos estos tres boletos dobles. Ahorita me traen seguramente los ganadores, pero se los digo después de unos mensajes aquí a través de Por la Mañana. 6-14-106-1074. El Facebook y digo el WhatsApp y el Telegram en la línea telefónica para marcar y ganarse los boletos es 6-14-4-118-106. Regreso, no se vaya, estamos Por la Mañana. Regresamos Por la Mañana. De junio a noviembre en la Bahía de Los Ángeles en Baja California, se da uno de los espectáculos naturales más impresionantes del país, la llegada del tiburón ballena. El mar de Cortés, de color azul turquesa, que contrasta con la arena blanca, es el escenario ideal para admirar e incluso nadar cerca del tiburón ballena, ya que no representa ningún peligro para el ser humano, a pesar de ser un enorme pez que mide de 12 a 20 metros de longitud y llega a pesar hasta 34 toneladas. El cuerpo del tiburón ballena es de color gris pardo con manchas blancas y rayas verticales y horizontales. Son únicas en cada pez. Su vientre es generalmente blanco. El tiburón ballena es una especie que puede vivir más de 100 años. Sin embargo, la contaminación plástica, la degradación de los manglares y corales y la pesca no fiscalizada, la especie está catalogada en peligro de extinción. En Gobierno del Estado, con decisión y responsabilidad, arrancamos la entrega de un maratón de obras de largo alcance social. Como los pasos a del nivel en Las Saldabas, Teófilo Borunda, Ejército Nacional y Troncoso en Ciudad Juárez, las obras de drenaje pluvial y el Centro Estatal de Radioterapia. Chihuahua es hoy un mejor lugar. Gobierno del Estado. Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños... Bueno, ahí les digo los ganadores que ya los tenemos, ¿no? Pásenmelo de una vez porque luego no los decimos y nos dicen que no salen al aire los ganadores. Ya los tenemos. Agradezco mucho que ustedes lo hayan marcado rápido. Luis Manuel Garrido. Y luego Rodolfo Montañer Rubio y Héctor Gándara González. Ahí está, pues. Felicidades. Y ya tienen sus boletos dobles aquí. Aquí acudan el logo 106.1, de 9 a 1 y de 3 a 7. No, es corrido. De 9 a... Sí, de 10 a 6. De 10 a 6. Corridito. Bueno, más de sus mensajes. Dice, hola, saludos muy afectuosos y un fuerte abrazo desde Cuernavaca. Ya lo vemos. Dice este... Buenos días, yo tan sabe si hoy se puede vacunar los adultos mayores que tienen la primera dosis de la vacuna Pfizer. No lo sé. Los adultos mayores, pues los de 50, ¿sí? Pero no sé si tú fuiste de 60, si te corresponde en una segunda dosis hasta ahora. Porque además ya pasó mucho tiempo. Hay que revisar eso. Pero ve, acude a un módulo de vacunación. Muchas felicidades, Jonathan. Gracias, Beris. Muchas felicidades. Muchas gracias, perdón, por las felicitaciones. Buenos días, Jonathan. La mayoría de los trailers que pasan por ahí cuentan con permiso de transporte. Muy mal. Hay que revisar. Hay que revisar exactamente cuáles son las avenidas. Dice, buenos días, Luis Alberto Félix. Y las personas que mueren por vacunarse, no cuentan nadie, las menciona. Y no digas que son pocas, porque son padres o madres e hijos, pregúntan a sus familias. Ah, no, claro que también es una tragedia. Claro que también es una tragedia. Aquí el asunto es que se están salvando personas con la vacuna también. Yo entiendo que hay toda una ola antivacuna en el mundo y que dicen que sí, que no. No, digo, de hecho, Estados Unidos no va a llegar a su vacunación del 70% en 4 de julio. Ya lo están expandiendo hasta el 20 o 26 de julio, precisamente por esta resistencia de algunos grupos de no vacunarse. Pero creo que hasta ahorita, científicamente, los datos que los médicos, que los centros mundiales, que los hospitales, que las organizaciones de salud están dando, favorecen a la aplicación de la vacuna. Se entiende, claro, que con todas las vacunas hay un riesgo de que te pase algo. Hola, Jonathan, increíble que critiquen al gobernador por dar preferencia a sus personas de confianza. Ya me lo corre a todos los que no estén de acuerdo con él. Bueno, buen día. La fórmula de la vacuna es igual, la primera y la segunda dosis, sí, se supone que son igualitas, que te dan lo mismo, pero pues que sí debe ser la misma marca también, es lo que se supone. Hablando del gobernador, hace unos minutos terminó una entrevista del gobernador Javier Corral en la octava, que además trabajó corresponsal en la octava, entre otras empresas, meganoticias y demás allá en México. Y aseguró que no, pero a favor de Morena durante el pasado proceso electoral y reconoció también que no apoyó a la candidata del PAN, Maru Campos. Y una vez dijo, pues si debe morir, muero hoy. Existen antecedentes de corrupción que no podía respaldar, dijo el gobernador en esta entrevista. Y dice que también espera que un día de estos le manden una expulsión del PAN, y que dice que se buscaba una solidaridad que era irracional, a lo que puede decir una disciplina ciega, y eso a mí, de mi parte, nunca, dijo en esta entrevista que acaba de dar el gobernador. Yo digo que ya es tiempo de respirar profundo y pasar a otra cosa, pero parece que para él no. Para él no, entonces, pues, seguramente seguirá dando estos tipos de entrevistas y seguramente seguirá buscando estos espacios. De hecho, aquí dijo que, a ver si volvía, a ver, pues ahí lo vamos a contactar, a ver si lo hace, digo, pero así es, así es, dijo. Voy a dar la batalla sobre cualquier proceso de expulsión que se venga. Bueno, pues ahí está, esto es lo que señala el gobernador en esta entrevista. Por otro lado, no hay incendios forestales activos en el estado de Chihuahua. A raíz de las lluvias de los últimos tres días en la zona boscosa de la entidad, la Comisión Nacional Forestal dio a conocer en su último informe que únicamente registran incendios en Sonora y en Durango. Los incendios de Chihuahua han sido extinguidos. Esta situación no se daba desde el 26 de febrero, fecha fue la última en que salimos sin incendios. A partir del 27 se registraba al menos un incendio de pastizales de zona arbolada o de algún terreno amplio en Chihuahua. El último incendio se registró en Bocoina y fue liquidado hace 24 horas de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional Forestal. Entonces estamos hablando de que no hay incendios forestales. Bueno, anoche que salió el reporte no había incendios forestales y espero que así sigamos durante los próximos días. Y el presidente municipal electo de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, no descartó considerar lo que llamó cuadros establecidos. Esto es, que ya cuentan con experiencia para el perfil dentro del ayuntamiento. Aún no se sabe quiénes del ayuntamiento van al gobierno estatal, obviamente bajo una invitación de la gobernadora electa Maru Campos, ni quiénes se quedan en el municipio. Pero dice, él está revisando los mejores perfiles, dice, para poderles ofrecer un cargo en el municipio. Esto es lo que señala Marco Bonilla. Por supuesto que estaremos tomando en cuenta a cuadros que estén actualmente en la administración, porque tienen toda la experiencia, todo el perfil necesario. Ahorita lo que estamos haciendo precisamente es aclarando los objetivos de cada una de las áreas. Eso estaremos haciendo durante estas semanas de transición, aclarando los objetivos, para una vez definido el objetivo de cada una de las diferentes direcciones del gobierno municipal, poder proceder ahora sí a la selección de los perfiles para que encabasen las medidas. Obviamente, pues hay ahí funcionarios, hay regidores, hay pues muchas personas que pudieran cuadrar en estos perfiles que dice Marco Bonilla. Ya veremos quiénes se quedan dentro de la administración municipal. Estamos hablando de los incendios y víveres y utensilios para el combate en los incendios fue parte de lo que el donativo hizo al Tribunal Superior de Justicia. Esto le da a conocer el director de la Administración, la Dirección General de Administración, a cargo de la licenciada Sandra Zulema Palma Sainz. En la parte de la convocatoria se pidió a través de redes sociales y de plataformas distintas que se llevan artículos, tanto herramientas como comida, para quienes están en las brigadas, que por cierto, el hecho de que ahorita no haya ninguno activo no quiere decir que no vayan a presentarse. Señaló que la parte de Boscosa, en donde también se puede tener presencia de incendios, se llevarán estos utensilios para estar previniendo cualquier tipo de incendio en las futuras semanas. ¿De qué está Carlos Baeza? El destino de estos apoyos son dos centros regionales que forman parte de la Proyección Sotable de Protección Civil. Tenemos un centro regional ubicado en Huachochis y otro ubicado en Cris. El destino de estos apoyos es precisamente para atender las emergencias que pudieron suscitarse de manera posterior, ya que ahorita los incendios disminuyeron de manera confederable. Disminuyeron a grado de que ya prácticamente no hay, cosa que se agradece mucho en estos momentos, porque era una tragedia verdaderamente lo que estaba pasando. Por cierto, en el caso de la ciudad de Chihuahua y los bomberos, también están intentando estar al día en lo que es el combate a los incendios. Dicen que no se han presentado en exceso. Lo que más ha pasado es que son basura, lugares de pastizal o terrenos abandonados donde se han dado estos fenómenos, los cuales se han presentado 300 incidentes durante el mes de junio, que es un número, dice, alto, pero más o menos el que se tiene en época de secas, cuando no hay lluvia. El funcionario municipal, Joel Estrada, titular del área de bomberos, fue cuestionado respecto a los trabajos que se llevan, destacando que durante el presente año se ha capacitado al personal a través de dos academias que se le han realizado precisamente para la prevención de este tipo de incendios y que, gracias a Dios, ningún incendio ha tenido, dice, pues, que lamentar pérdidas humanas. Aquí está Joel Estrada. Bueno, en lo que corresponde a este mes hemos tenido una paridad con respecto al año anterior. Tenemos aproximadamente 300 servicios de incendios, de los cuales la mayoría son en pastizal, en terrenos baldíos, básicamente, y basuras, es lo que más hemos tenido en el presente año. Así es lo que se presenta regularmente. Bueno, ahí está lo que dice el jefe de los bomberos. Realmente, pues, buena noticia, que no se ha incrementado, a pesar de que en Chihuahua, pues, no han caído lluvias fuertes y que sean solamente pastizales y áreas de terreno abandonados las que han sufrido estos percances. Obviamente, y se ha habido algunas viviendas, pero las que se han presentado no han, pues, este... tenido que lamentarse personas heridas ni pérdidas de vidas, que es lo más importante. Gracias por habernos escuchado y visto, lo espero, el día de mañana, en punto de las 8 de la mañana. En nuestras cápsulas de cada hora tenemos muchos más temas y ya estaremos platicando también de lo que va pasando en el día a día de la información aquí a través de Sistema Radio Lobo. Ten excelente, pero excelente jueves. Hasta mañana. Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana Información contundente sobre los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados Por la mañana Lunes a viernes a las 8 am Por la mañana